¡Varias haciendas y miles de cabezas de ganado! ¡Y Antonio, su único heredero! ¡Cantaño! ¡Eh! ¿Qué pasa? Despiértate bien, hombre, que te traigo la gran noticia. A ver, ¿estás bien despiértono? Sí, bueno, pues tu prima se ha muerto. No, peor, se ha casado. Es necesario que ella no descubra nunca el detalle. Eso te costaría inclusive esta violencia. Sí, ¿verdad? Claro, tienes que seguir la farsa hasta el final. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás como atontado? Que me gusta usted más que acostarme tarde. Ya conoces el carácter de Salsoso. Las veces que me ha hecho el amor, pero siempre en broma. Si fuese un sueño, no me gustaría despertar. Sí, esa mujer me ha trastornado. Por ella me he pasado toda la noche delante de esa puerta para que no se me escapara. Ve, todavía no. Los besos al salir de la iglesia. Pero casado es doña Agustín. ¡Casado! ¡Casado! ¡Casado!